Damas y caballeros, Jairo Campos, un histórico de fútbol ecuatoriano, hoy desde la cómoda casa donde vive, desde la cocina. ¿Qué hace usted en la cocina hoy, Jairito? ¿Cómo le va? Buen día con todos, muchas gracias. Y hoy les tengo preparados un cevichito de pescado y un encocado de pescado. Yo no le creo que usted hace eso, Jairito. A ver, usted me va a hacer ceviche, encocado, ¿cómo es eso? Yo he aprendido mucho, sé bastante, la verdad, y sí me sale muy bien porque tengo una maestra, tengo a la chef, aquí, en casa. Véngase, véngase. Sandy, por favor. ¿Cómo está mi Sandy? O sea, que usted es la sensei de Jairito. Buenos días a todos. Sí, yo soy la profesora de mi esposo y él ha aprendido mucho acá. Y bueno, ¿cómo se llama? Ustedes tienen un emprendimiento ahora, cuéntenos. Sí, mi emprendimiento se llama Marisquería Cocoviche. ¿Por qué el Marisquería Cocoviche? Yo soy chef y mi tesis le hice a base de una marisquería. Entonces, con mi esposo conversando, primera instancia era coco futbolero. Pero fuimos mirando que como que queríamos algo más serio, entonces le pusimos coco viche. Coco viche, buen nombre, ¿no? Buen nombre. Pero a mí me gustaba coco futbolero, Jairito. ¿Por qué no peleaba? Usted tenía que hay que pelear, pues. Sí, sí. Bueno, ¿sabes dónde manda capitán o no manda marinero? Una vez colocado el arroz, pues debemos colocar el pescado. A ver, señorita asistente, por favor. Oye. ¿El pescado, por favor? En un momento nace la idea de hacer los platos. Bueno, te cuento que estábamos escondidos en el valle, en el pueblo, en el Chota. Pero una vez que ya nos tocó subir por el tema de los niños, clases y todo eso, mi esposa tenía un local, un restaurante, pero lo cerró, obviamente, por este tema que les dije. Y luego, pues, decidió emprenderlo desde aquí de casa, ¿no? Que ahora todo es, claro, de libre, todo es más de libre ahora, entonces, y va bien, va funcionando muy bien. Tenemos todas las plataformas, alguna página de Facebook para que les siga. Sí, Coco Viche tiene sus propias redes, tiene su propia página, entonces, está arroba Coco Viche y en Facebook también como Coco Viche. Vamos a ver qué es lo que ha preparado mi querido amigo Jairo, se lo ve muy bien, parece que ha aprendido como lo hacía en la cancha, excelente. Veamos qué tal sabor tiene y les espero en el próximo reto. Muy bien, entonces, oiga, hay que degustar, luego vamos a degustar, pero qué privilegio estar con una gloria del Deportivo Quito y una gloria de Liga Deportiva Universitaria de Quito, ¿ah? Pónganse en el frente a frente, como en el carrero, a ver, pónganse en el frente a frente, pero como, así. Como que van a hacer una pelea de UFC ahí. Muy bien, muy bien. Nos vemos en la próxima con Fabián Cubero cocinando un delicioso ceviche. Chao y nos vemos ya, Andrés. Chao, 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 chao. Chao.